Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Es una visita, efectivamente, que teníamos pendiente hace tiempo, pero bueno, las circunstancias lo han puesto difícil y es verdad que es la primera institución propia que visitamos, que visito como vicepresidente y como consejero. Y no podía ser de otra manera. Esto es una institución que a veces la gente no comprende la importancia de estas instituciones, de los controladores, que garantiza la libertad y los derechos de los ciudadanos, especialmente la libertad y los derechos de los más débiles. Porque solo en un Estado de derechos, solo donde se cumple la ley, solo donde las mayorías no pueden hacerlo todo, existe la libertad y existe el Estado de derechos. Por eso es importante que haya instituciones propias, que haya instituciones neutrales y que existan instituciones como este Consejo, que da garantía de legalidad a lo que se hace desde la Administración Pública. Por lo tanto, es una labor esencial y es difícil a veces transmitir la importancia de esta labor y yo creo que tú lo has explicado muy bien, porque esto es lo que diferencia un régimen de libertades de un régimen totalitario. Esto es un sitio donde la actuación de la Administración, la actuación de la Junta, se tiene que acoplar al principio de legalidad. Por lo tanto, todo lo que se haga y todo lo que se proponga para favorecer su autonomía, su independencia y su funcionamiento contará siempre con nuestro apoyo. Entonces, creemos que un órgano como este tiene que estar dotado de la mayor cantidad posible de autonomía en su funcionamiento y en la toma de sus decisiones. Eso es lo que nos garantiza la neutralidad y eso es lo que nos garantiza el mejor cumplimiento del principio del Estado de Derecho, del principio de legalidad. Estamos muy agradecidos, además, a este órgano porque, entre otras cosas, nos ha prestado a una de las personas más valiosas, que es a nuestra directora general, en lo cual nunca estaremos suficientemente agradecidos. Y nos proporciona, además, en la consejería la experiencia y el conocimiento de la ley para cumplir con nuestros objetivos. Por otra parte, siempre, para mí es un placer especial venir a Zamora. Yo siempre lo he dicho, para mí es uno de los grandes descubrimientos desde que me dediqué a la política autonómica. Una de las mejores cosas que tienes es conocer tu comunidad, una comunidad extensa, llena de cosas maravillosas. Y entre las cosas maravillosas, Zamora, desde luego, es una de ellas. A mí siempre me resulta muy agradable venir a esta ciudad. Por tanto, es un placer estar aquí. Entonces, seguro que vas a contar con nuestro apoyo para favorecer la institución, esta doble institución, como bien ha explicado, que es esencial en el funcionamiento de nuestra comunidad y también es esencial dentro de nuestros propios planteamientos políticos, más allá de nuestra labor en la Junta. Gracias por ver el video.